buenos días buenas tardes y buenas noches saludo a todos dependiendo el horario que vean este vídeo hoy lo que vamos a ver es cómo seleccionar un color y cambiarle posiblemente la saturación o cambiarle el matiz o cambiarle la luminancia a ese color en específico acá por ejemplo en esta imagen tenemos el cielo celeste con algo de blanco por acá y toda esta parte de las montañas tenemos algo de verde algo marrón algo grisáceo algo bien casi negrito por algunas partes y entonces nosotros supongamos que le queremos cambiar la saturación a la parte del cielo hacerlo más saturado entonces tenemos que seleccionar todo esto y aumentar la saturación eso es lo que vamos a hacer después de la intro bueno lo primero que tenemos que hacer es ir al módulo de color si vamos al módulo de color y acá tenemos que ir justamente a la pipeta esta seleccionadora de color que son los colores específicos ahí todos damos clic y nos tenemos que asesorar de estar en esta parte en intervalo de selección en esta primer pipeta ni en esta ni en esta sólo en la primera entonces vamos a la imagen que queremos seleccionar y tomamos el color ahí tomamos la primera selección y como ven acá se hizo una selección de una parte del matiz una parte de la saturación y una parte de la luminancia sí entonces para ver exactamente qué es lo que tomó vamos a tocar shift h y vemos que tomó toda esta parte celeste del cielo pero hay algunas partes citas que todavía no están tomadas y no tomó absolutamente nada de la parte verdosa y amarronada de las montañas para seguir tomando pedacitos del cielo vamos a ir acá a intervalo de selección y vamos a agregarle selector agregar entonces acá vamos a ir justamente a esta parte y tildar clic de vuelta y clic de vuelta acá vamos a hacer otro clic por acá y otro clic por acá vemos que hay una parte que queda un poquito como sucia así entonces lo que vamos a hacer es agarrar el matiz y estirarlo un poquitito y ahí ya tenemos toda la parte del cielo seleccionada así que podemos volver a tocar shift h y ahora simplemente vamos a saturación y le damos bien para arriba vamos a hacerlo un poco burdo para que se note bien entonces bueno esta es la selección saturada y si tocamos alt d sobre este nodo vamos a ver el antes y el después al de antes al de después esto es para activar o desactivar este nodo en el que nosotros seleccionamos el color celeste y le dimos mayor saturación así que muy fácil y rápido si te gustó el vídeo dale clic y suscribirte tocar la campanita que va a haber muchos más vídeos de esto nos vemos la próxima